Estados Unidos vivió este viernes un Black Friday marcado por la pandemia, con pocas personas en las tiendas y con menores descuentos, pero sobre todo con un vuelco hacia las compras en Internet que, según algunos expertos, marcará el camino de lo que esta fiesta del consumo será en el futuro. Aunque en algunas ciudades se vieron tradicionales escenas de compradores esperando a la puerta de grandes almacenes o de tiendas electrónica, la expectación en las calles estuvo muy lejos de lo habitual. Teniendo en cuenta la emergencia de salud, muchas grandes cadenas decidieron adelantar las rebajas para animar a la gente a hacer sus compras de forma más escalonada y ofrecer además todas las promociones también a través de sus webs. La recomendación de las autoridades sanitarias también fue la de optar por las compras online y, aunque aún no hay datos finales, las expectativas apuntan a una explosión de las transacciones a través de Internet en este Black Friday. A diferencia de en años recientes, la mayor parte de las tiendas estuvieron cerradas este jueves durante la celebración de Acción de Gracias, pero las ventas en Internet subieron con fuerza, según datos de Adobe Analytics, que analiza transacciones en las webs de 80 de los 100 mayores minoristas de Estados Unidos. El gasto alcanzó este año los 5.100 millones de dólares, un 21,5% más que en 2019, con casi la mitad de las compras hechas a través de teléfonos móviles.